de hecho golpeó la imagen de Williams en la pantalla recta roll al pitcher Guzmán toma juega en segunda saca y Salazar para primera doble play que reflejo del zurdo la roll a la loma y en cuanto bajó el guante la atrapó a un bote y rápido hace la jugada para conseguir el doble mate con la punta del va del zurdo Williams batea al pitcher y con formación especial Salazar llegó a la cisterna sobre ese tema es un hombre que estaba en el bullpen pero hoy viene a su primera apertura supliendo a Julio Terán, un batazo hacia el lado izquierdo la pelota y allá en la pista de advertencia y contra la pared la atrapa a Alejandro Castro es el primer contacto sólido que le ha dado y se lo dio un zurdo Víctor Hugo Mendoza con gran poder y a banda contraria la línea para que se luzca en la pradera izquierda Leandro Castro siguió perfectamente la bola y le quitó cuando menos un doblete al señor Víctor Mendoza no se iba de cuadrangular la pelota pero sí 1 con 2 Sazueta para Solís Gancho Abanique lo arregló 5 ponches en 3 capítulos para Samuel Sazueta estrenándose como abridor con los toros de Tijuana el juego 0 a 0 Sultanes Toros en Toros Network 1 y 1 el conteo 2 out lanzamiento de suero recta roll la segunda base Ramiro Peña el veterano con alcance el pollo Peña huele el pollo toma la bola no compone figura y saca en primera se acabaron 7 capítulos en Tijuana juegazo que va ganando Sultanes 2 a 0 a Toros de Tijuana volvemos Navarro Chicuate Isaac corriendo adentro el envío lo domina roll a segunda base Peña toma la bola suelta primera y Martínez cumplió un out de oro el que saca Martínez con picheo pegado Nick Williams es retirado se acaban 5 entradas completas el juego 2 a 0 ganando Sultanes a Toros de Tijuana allá va el envío en 1 con 2 de Félix recta rola por el short la tiene Salazar tira primera y saca el out este juego termina y los Sultanes de Monterrey consiguen la victoria se llevan el juego del honor se convierten en el segundo equipo que blanquea esta temporada a los Toros de Tijuana y la y la